En ese momento, momento que puede haber desabastecimiento, falta de mercadería, ¿me acompañas con tu dedo índice? Acompáñame. 3, 2, 1... ¡Aló! ¡Opa! ¡Hola! ¿Qué tal? No digan eso. No, no sean malos. No, no se puede ir. No compiren que les voy a mandar la UIF, ¿eh? Ya me conocieron como economista, ahora me van a conocer como abogado. No, como dijo Cecilia Moró. ¿Quieren conocer lo enojado a Sergio Tomás? ¿Cómo es cuando se enoja? Mirá, mirá a Zulander. A ver. A ver otra vez, la mirada que infunde temor. Es fuerte. Mire fuerte a los mercados y ya con la mirada no hace falta ninguna acción penal. A ver. ¡Uf! Ahí, quieto dólar, quieto dólar. Ahí está. Quieto. Bueno, mire usted. Que estadista, ¿eh? Ahí está. Mire usted, mire usted. ¿Y cómo le está yendo a usted? Bueno, a ver, la verdad es que primero que nada acuérdense que si me voy yo... No. Se termina el gobierno. ¡Pum! Se desintegra el frente de todos. No vaya a soltar ahora. Bueno. No vaya a... ¿A quién van a poner? ¿A De Niro? ¿A Mexur Tisberea? Ya se los tuvo que recordar el otro día, Malena, cuando un par de salamines me quisieron serruchar el piso con ese plan. ¿Cómo era Ara... ¿Aaracre? 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 Haberle cobrado retenciones, Diego. Claro, claro, claro. ¿Hizo tanto daño? No, pero... Pero bueno, basta de hablar de un dólar ilegal que no le importa a nadie, muchachos. No, no, no. Este dólar yaguareté me gusta, lo siento cómodo. Lo siento cómodo. ¿Cómo que lo sientes cómodo? Sí, estamos tratando que el yaguareté, que es un bicho medio traicionero, no pegue el salto y se morfe al hornero. Sí, bueno. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Párelo. Párelo. Llame a flora y fauna, no me importa, pero párelo. Bueno, siempre viste que tengo algún chiste bajo la manga para descontracturar como hago en cristalina. Y con mi nueva amiga Guita, Gopinat, la tengo muerta. ¿Y cómo se lleva? ¿Bien? Mira, la verdad es que, mira, te vuelvo a hacer la miradita Zulander. A ver. El otro día la dieron en Magazine, que es el canal de la Corpo también, es de acá. Buena peli. A ver, con Alberto nos sentimos como en la película Zulander, porque somos dos tipos muy seductores y usamos ese don para ayudar al país. Y ustedes dejen de sembrar temor que van a cosechar tempestades, como dice la Biblia. Pero no hace falta sembrarlo, ya está ese loco Lope, crece por todo lado. Recuerden que Dios convoca a sus mejores soldados para las batallas más difíciles. Dijo hoy Sergio Tomás, realmente dijo esto. Sí. Santo Tomás. Pero ya está. ¿Cómo, cómo, cómo, Santo Tomás? Pero que usted, usted, se auto percibe como Santo Tomás. Contrateo a un asesor que antes laburaba con Lilita y me tira todas esas cosas bíblicas. Sí. Ojo que la gente se pone religiosa con la turbulencia del avión, ¿eh? Como la gente empieza a pedirle a Dios cuando el avión se mueve. Claro. Es como el narco en la cárcel que se hace evangelista. No, no, no. Tal cual. No. Por eso cuando pierdas la esperanza, aferrate a la templanza. Ah, muy bien, está bien. Estamos enidad tú. El último giro, el kirchnerismo es el giro religioso. Sí. Diosito, ayúdanos. Y de repente... Ayer la TV Pública dijo, dependemos del fondo y de los ojeros. Mirá. Mirá como de golpe ese discurso empieza a penetrar hasta en los más progres, ¿viste? Es terrible. Terrible. Sí, no terrible, es terrible. Y ustedes dos son hombres de poca fe. ¿Por qué? No, no, no le voy a permitir. Para nada, ¿por qué? Somos hombres de fe nosotros. Yo tengo templanza. A ver. Yo tengo templanza. Hoy me ofrecieron comprarme unos verdes a 4,77. Tuve templanza y esperé y vendí a 4,95. No, no puede decir eso. No puede decir eso. ¿Qué está diciendo que hay que hacer a ti? ¿Qué le pasa? No puede decir eso. Bueno, es que de esta salimos con mucho diálogo, grandes acuerdos y sobre todo con moderación. Pero, escúcheme. Basta de loquitos, basta de palabras hirientes como las que dice Patricia Bullrich. ¿Puede ser que a usted se le esté quemando algo? Porque, mire que estamos bien. No, es Tombolini que está haciendo un asado con los precios cuidados. ¿Consiguió una buena nerca de precios cuidados? ¿La está haciendo ahora? No, 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 no puede. Y hoy usó el permitido, hoy negoció con el fondo y está por usar o usó, vamos a hablar en el programa, si efectivamente lo usó, el permitido, que es el taca-taca. Te pongo el termosellado sobre la mesa, vos, mercado, a ver si te tranquilizás. ¿Querés? Acá lo tengo. Déjame quemar unas reservas. No, 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 no. ¿No? ¿De dónde sale eso que le tiran en la boca al mercado para tranquilizarlo? Y bueno, la verdad es que de los ahorristas argentinos... No, 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 no. No, las reservas que tenemos... Ah, el swap con China. Sí. El fondo no tiene más remedio que decirle todo que sí. Viste que es como los hijos que hay uno que funciona y uno que no funciona, al hijo que no está bien en el colegio se le permite todo. ¿Qué fondo filipino? ¿Qué dice? Fondo de la sala... No, no, no. ¿Qué? No. La sala... Bueno, bueno, a ver, a ver, bueno, a ver, a ver, a ver. La verdad es que les pido calma, por favor, no alteren a la gente. No. No, piensen que hoy es mejor que ayer, pero peor que mañana. No, totalmente. Hoy se la mostró. Totalmente. Muy bien. Bueno. ¿Quiere decirle algo a la gente que, digamos, pasó una tarde que estás un tanto alterada? A ver, quiero llevar tranquilidad. Estamos jugados y sin ficha. No. Así. ¿Pero qué es una timba esto? ¿Qué le pasa? ¿No está en el Casino de Mar del Plata? ¿Conocés la anécdota de Jacobo en el Casino de Mar del Plata? A ver. Te le iba a contar. A ver, a él le fue bien en el Casino. A vos que sos escolacero. Pero a él le fue bien en el Casino. Te va a gustar. Resulta que una noche Jacobo perdió todo y afuera lo estaban esperando los prestamistas para recuperar la tagui que les había pedido. Esto encima que debe ser real la anécdota, dale. En la desesperación Jacobo dijo, me juego a pleno. Se tiró de palomitas sobre la mesa. De esta manera se lo llevaron en cana y los prestamistas que lo esperaban afuera no lo pudieron agarrar. Finge demencia. Muy bien. ¿Le suena esto de fingir demencia y tirarse en palomitas sobre el paño verde? ¿Ven que siempre hay un último recurso para saber? No, pero no tiene que llegar a ese recurso. Nunca hay que bajar los brazos. Pero no, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tirar arriba de pelle? Y sí, pero ¿no viste hoy el acto de la CGT? Todos con Kelly cantando la marchita. Está todo tranqui, pa. No, hay un tuit importante de la CGT. Este es el gobierno nacional y popular y hay que apoyarlo para que no venga la derecha. Bueno, acá está. Muy obredar. Se guinzó de tuitear hoy. No. Dio, licencia. Bien. Bueno, muy bien. Sergio Massa acumula poder como nunca en su historia y la tiene jodida como nunca en su historia. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo sos? Arroz, Diego. Me la tirás al final. ¿Eh? Bueno, ¿qué? No quería. Hace una semana me chupaban las medias y ahora me tirás ese puñal. ¡No! Jamás mi lengua. Escúchame una cosa. Bueno, ¿querían rock? Ahí está, ahí lo tienen. No es la culpa, miren, le pasó lo mismo a Guzmán, le pasó a Batakis, le pasó para atrás en su ministerio a Kulfat. ¿No será el plan más que la persona? Bueno, pero vos nombraste toda gente que se fue. Te deja pensando, Diego. Hay uno que está nadando y también lo pueden pescar ahora y puede salir, ¿eh? Está muy bien. Me gusta el shake. Ojalá que funcione porque estamos todos sobre el... No, 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 no. No empiece a echar gente, por favor. No, bueno, hoy casi te diría, le tomó la colina, es decir, el Banco Central a Miguel Peche. Hay que ver qué pasa con Peche. Guarda. Está. Digamos, la buena dentro de la mala para Massa es que avanzó sobre el Banco Central, que tiene mucha disputa con Peche. ¿Y qué pasará con Peche? En el próximo capítulo lo sabremos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Chao, Sergio Tomás. Puede ser mi gran noche. Qué linda. Me gusta como ustedes el humor con el que se toma todo. Muy bien. Ay, Diego, hasta mañana.